Bueno, como primera medida nosotros nos basamos mucho en nuestros productos que son productos premium y tenemos el sistema tintométrico con mayor cantidad de colores y con mayor precisión y con mayor atención que tiene un sistema tintométrico de una empresa. Nuestros pintureros fidelizados están muy contentos con el servicio que nosotros brindamos con los colores y día a día vamos mejorando y vamos aumentando nuestra paleta de colores. Hoy lo que les voy a mostrar va a ser el color tendencia de este año, que nosotros ya lo presentamos el año pasado en Casa Foa, se presenta el color de tendencia del año que sigue y bueno, ese es un estudio que hace hace 16 años Axonobel en una reunión cuando se juntan sociólogos, antropólogos, arquitectos, gente que se dedican al servicio de los colores. Entonces de ahí ven las sensaciones y las necesidades que tienen las personas y de ahí sacan o terminan creando o viendo el color que va a ser tendencia durante el año. Este año el color característico, el color tendencia es el creme brulé, este, brulé, perdón, y la característica que tiene que es un color apacible. Nosotros lo hacemos en cuatro paletas de colores, que es, según la paleta que veas, en algunos va a ser el color que se destaca porque son colores más pálidos de la paleta y en otros es el color que trata de que la paleta tenga una calma porque tiene algunos colores intensos y el color tendencia es el que marca la calma de la paleta. Y en esta parte de la charla con Daniel Moreno nos vamos a detener en el tema de los colores para cada espacio. Cómo elegirlos, qué tener en cuenta, cómo tenemos que tratar de componer los ambientes con los colores de las paredes. Y así también, en definitiva, en la mayoría de las obras una de las cuestiones centrales es quién termina tomando esta decisión, el profesional o el cliente. Cuando se dedican mucho, mucho al color, todos los colores tienen su lugar o su predilección para cada una de las personas. Nosotros decimos, nosotros podemos dar todos los tipos de consejos o asesoramientos que puede haber, pero siempre tiene que estar la impronta de la persona que lo está aplicando y de la que lo proyecta. Todo depende en el lugar donde vos lo vas a aplicar, qué es lo que está buscando. Si está buscando un lugar que sea calmo, un lugar que sea de descanso, el lugar donde voy a estar conviviendo constantemente con toda mi familia o mis amigos. Entonces, todo eso va variando y eso es lo que a veces nosotros decimos que es la posibilidad de jugar con los colores que tenemos dentro de una misma casa. Pero bueno, todo depende también, ya decimos, de la persona que lo aplica, porque nosotros podemos dar todas las tendencias, se pueden hacer infinidad de mezclas de colores, pero siempre tiene que estar la impronta del aplicador. Usualmente nosotros decimos que el arquitecto lleva una idea, porque lo hace todo planeado desde el momento que empieza a hacer un cimiento, sabe que él sabe lo que está proyectando en su cabeza, entonces sabe qué color va a querer poner sobre esas paredes, y luego llega la persona o el dueño de casa, que es el que lo va a realmente utilizar y a vivir ahí, y por ahí el color que proyectaba el director de obra no es del agrado de la persona o le quiere hacer una variación y terminan después a lo mejor hasta a veces escuchando un consejo de un aplicador. Nosotros hace muchos años que venimos quizás marcando tendencias y dando un paso adelante de todas las empresas. ¿Por qué te explico esto? Porque nosotros a partir del año 86 pasamos a pertenecer al grupo ICI, que era un grupo inglés. Entonces ahí como que cambió nuestra manera de fabricar las pinturas. Se empezaron a retirar todos los materiales pesados, cromo, níquel, plomo, y nuestra legislatura no hablaba de esos problemas. Entonces nosotros decimos siempre que nosotros empezamos antes porque nuestros dueños tenían otra manera de trabajar. Hoy por hoy, siendo parte del grupo Axonobel, que es un grupo holandés, seguimos marcando la tendencia, teniendo productos muy sustentables, y donde podemos dar realmente, para nosotros, para los promotores técnicos, es un gusto a veces hablar en las charlas y mostrar cuadros de cómo están nuestros productos, por ejemplo, con la emanación de componentes orgánicos volátiles, que es lo que se mide, y nuestros productos, el más complicado nuestro, está en la mitad del mínimo que se pide. O sea que estamos muy por debajo del mínimo que se pide de componentes orgánicos volátiles, y eso para nosotros es realmente un orgullo, ver que nuestros productos tengan esa posibilidad y darle esa seguridad a la gente, al usuario, al aplicador, a todos, de que nosotros estamos trabajando para ellos, para su bien. Respecto a lo que vos me preguntabas, estamos teniendo una tendencia muy grande a lo que es productos al agua. Alba y Axonobel, para el año 2020, la gente espera tener un 20% de retorno o de ingresos de las ventas, que sean todas en la línea agua. Y ahora nos vamos a detener en otro de los subproductos que presentó Alba, que tienen que ver con el desarrollo de nuevas líneas en texturados y revestimientos plásticos. Ya hemos visto a lo largo de distintos programas de proyectar que es una tendencia, tanto en exteriores como en interiores, de darle distintas texturas a las paredes. Y en este sentido, estos productos ya son una realidad muy utilizada en todos los proyectos arquitectónicos. El mercado hoy está pidiendo y se ve que se necesita tener un recubrimiento exterior, ya sean texturados, enreboques plásticos, diferentes tipos de productos que se proyectan en ese sentido. Nosotros hacía mucho tiempo que teníamos nuestra línea que era muy acotada. Eran tres productos, revoke plástico y dos texturados, uno muy fino y uno muy grueso. A partir del año pasado, desarrollamos toda la línea completa con colores ya preparados y con colores para hacer por nuestra máquina, por nuestro sistema tiendométrico. Por lo tanto, contamos con exactamente el mismo producto o la misma variación de producto que tiene toda la competencia. Con la ventaja que tenemos nosotros es que muchas veces hay pintureros nuestros que utilizan otros productos y utilizan nuestro sistema tiendométrico. Nosotros damos realmente que para el producto nuestro tenemos las fórmulas establecidas de nuestros productos. Y en lo que tiene que ver con pintura de interiores, algo que siempre se busca a la hora de elegir un producto es la lavabilidad, los productos lavables que aportan una mayor durabilidad en el tiempo. Pero, ¿cuáles son los ítems que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir? y ¿cuál es la verdadera importancia de la lavabilidad de una pintura? Es un látex que lo presentamos en el 2017, pero que está presentado a nivel mundial en el año 2016, que se llama Alba Látex Ultralavable. Es un producto que tiene una lavabilidad superior a lo conocido y tiene características muy diferentes a cualquiera de los productos que puedan llegar a ser del mismo rango. Este producto es mate, lo que le ocasiona a los pintores una facilidad muy buena para poder aplicar, no tiene que trabajar de ninguna manera diferente. No hace aureola cuando se limpia, que es uno de los grandes problemas que hay con la pintura que a veces tenemos que explicar lo que es la lavabilidad de pintura y bueno, además lo podemos hacer en todos los colores que existen en nuestro sistema tintométrico por lo cual nos da la posibilidad de pintar todo una casa con un producto de, digamos, si nosotros tenemos todo nuestro producto, toda nuestra línea Alba Látex que es Premium, este producto siempre nosotros decimos que estamos un escalón más arriba. Es la posibilidad de poder retirar cualquier tipo de manchas sin que se dañe la película porque cualquier tipo de pinturas o casi todas las pinturas son lavables pero lavables para lo que es el concepto nuestro de lavabilidad que es poder limpiar cualquier tipo de manchas sin que la pintura se venga en el trapo o en lo que lo estemos limpiando y además no dejar aureolas porque si vos limpias una mancha en una superficie en mate lo que estás haciendo estás puliendo los pigmentos entonces le empezás a poner un brillo a ese lugar y se ve como una aureola y Doña Rosa dice que no es lavable porque le queda mal. Bueno, hoy por hoy con este producto nosotros eliminamos todos esos problemas le damos mucha más posibilidad de poder limpiar la cantidad de veces que sea tiene mucho soporte al roce o sea, se puede limpiar mucho más es muy fácil es hidrorepelente o sea, ya directamente los líquidos no entran en la película son muy fácil de limpiar en la muestra que yo hago le tiro tengo un panel y le lanzo salsa de soja por ejemplo o cualquier producto salsa de soja se hace porque se hace con blanco para que se vea y vos ves como es la comparación con el otro panel la facilidad que yo tengo que con agua tirándole agua solamente lo limpio realmente marca una diferencia muy muy notable y como hablamos antes de tecnologías con las impresoras 3D ahora también vamos a hablar del uso de las tecnologías en la simulación de ambientes que muchas veces terminan siendo un gran beneficio a la hora de pintar porque nos ahorramos ese paso de ir a la pinturería realizar una prueba sobre la pared y volver para modificar colores en este sentido Alba desarrolló una aplicación que permite desde el teléfono móvil simular con casi exactitud con una realidad aumentada como queda la pintura sobre el ambiente nosotros tenemos una aplicación que se llama Visualizer que es muy fácil de manejar nos da la posibilidad de poder ver en tiempo real o en una foto que saquemos de una habitación poder pasar ahí toda la paleta de colores nuestra es muy sencillo para trabajar la puede tener cualquiera en su teléfono teléfono un smartphone y es muy bueno porque nos deja ver no necesitamos ir con el taco a ver a ningún lado sino que ya directamente nos vamos dando una idea de cómo nos pueden quedar las paredes con las combinaciones que le queremos hacer o los colores que queremos ver ahí ya van a estar casi todos los colores de nuestra paleta o de nuestro taco de colores con el tester de cada uno de los colores entonces ya la gente no va a tener que llevar ni siquiera hacer un color en la pinturería ni nada sino solamente que va a ir con un aparatito que es como que tiene un rodillito muy chiquitito y con una cantidad de pintura como para pintar un espacio muy pequeño pero que nos va a permitir ver el color aplicado en la superficie que si no por ahí varía mucho también de verlo en el taco y después verlo en una pared aplicada